Viste la tele grabada esta partida Puta dios te vas a hacer patear como vos Pero me decías mover después de yo pensé que estaba diciendo de la vio Como te vas a mover vos santo si estas manejando Si me voy a mover en el helicóptero ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! Vas a caer Juntémonos 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 ¡Mierda! ¡Esta aquí! Marco punto de reunión ¡Hay otro! Espérame Johan Volve, volve Choco, volve, volve Abaqueo uno Vamos, vamos, ya baqueo uno, vamos todos Abantemos al punto señalado Objetivo del ataque aéreo marcado ¡Ay! Casi, traqueado el otro, están ahí adentro ¿Dónde? En la casa, en verde Sí, eso pasó cerca mío El enemigo sigue con vida, repito, sigue con vida ¡A tu izquierda, Johan! ¿Están ahí? Marcando coordenadas del punto de reunión ¡Puta, dónde? ¡Puta! ¡Donde?! ¡Aquí está mal, marica! ¡Más, no matenlo! ¡Májalo! ¡Tiren! ¡Nada ese co-judo! ¡Májalo de ahí arriba! ¡Muerto, carajajajajaja! ¡Mierda! ¡Baja! Compren cajita de bala Yo tengo ya caja de bala Ya, eh Cúralo, 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 Cúralo Cúralo, Cúralo, Cúralo Nos vamos a ir bien en esta montaña Después de arrancar la batallita Esta es la dirección Vamos a la bandera ¿Sabes qué? Si tenemos Si tenemos Ya bueno, no sería buena, mala idea Comprarnos una caja, güey Un revivir, un revivir Comprar esa revivir, kit Yo tengo un pull, ataque aéreo Tiro acá la caja de munición Tírala, tírala, tírala Y acá hay caja de munición Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Andes, usted fuiste Ya, vamos a posicionarnos, muchachos Vamos, vamos Ya van a empezar a bajar la gente de arriba Vayan, vamos La bandera Vamos a comprar una cosa, ¿verdad? Vamos a comprar una cosa A cogerla ¿Qué compro? Ataque Ataque aéreo, choco y auto revive Pasar la plata Yo me voy a comprar auto revive Ya pasen la plata que les queda Pasen la plata que les queda Pasen la plata No se vayan todavía Compren, compren, compren Avanzando hacia el enemigo Ya, ya Vámonos 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 Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Crackeado, crackeado Oye, ya, ya, ya Oye, choco, dejá Vamos, donde dice tráter ¿Qué te compraste, Álvaro? Bueno, pues Una auto revive y auto Y ataque aéreo Vamos, arriba, vamos, arriba O sea Ni me ha sobrado Oh, me ha fallado Sí, ahí, donde dice tráter Hay que agarrar la altura, pues Pero, allá está el malo O sea, sería bueno que nos subamos aquí arriba, mira, choco Porque ahí nos quedemos Sí, sí, porque así tengo más visión como el sniper ¿Qué anda ahí por vos tenés, choco? El cara ¿De Vanguard o de Modern Warfare? De Modern Warfare El viejo Jenkins ¡Cancelen eso! Voy por aquí, aquí sabía ver cajitas Esta es la dirección Conseguí caja de balas por si acaso Tráter, ¿no tenés placa? Sí, esa, yes No, ya, lo loco, tráter, no, ya No, 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 tío, aquí vamos, tío, aquí vamos Esas cajitas ahí yo ya las agarré Vamos a ir a esta montaña Avancemos al punto señalado de la región Venga, venga Necesito placa, sí, ¿verdad? Toma, toma Bien Un trato ya he cumplido Olvídalo No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah Sigamos yendo, sigamos yendo Esperemos a dónde va la zona, pues Esperemos a dónde va la zona Puede ser No, no creo que sea Va a ser por acá Es seguro Es seguro Atento, atento A ver, esperemos Queda un minuto Probablemente va a quedar por acá la zona ¿Alguien quiere cambiar mi car? No No, bulla Estaba cerrando las puertas No creo que venga gente, pero Oye, es que queda harta gente Víctor Estamos casi en el último círculo ¿Quién lanzó eso? ¡Utta! ¿Qué es, Choco? Pero este es mal Pues vamos muchacho Vamos muchacho Este se puede ganar, ¿eh? Marcando coordenadas de cancelación Oye, hay una troca ahí, mira Marcando coordenadas de punto de reunión ¿Dónde es? Vítenme su marca, muchachos No, no se muevan tanto para... Se acerca el gas Vamos a dar una zona segura Y nomás Ah, puta ¿Por dónde dejará irnos, Víctor? ¿Nos vamos por la derecha? Yo creo que acá Acá Como acá hay roca Tenemos la altura No, no, no Es que Es que si nos vamos por Púrpura Nos va a tocar cruzar todo ese campo abierto De acuerdo Está por aquí Todo eso es campo abierto Acá, acá, acá sí, acá hay gente Acá hay un redespliegue ¿Quién quiere un redespliegue? Yo, yo, yo Yo, pues Vamos por la derecha nomás, Víctor Como dijiste Yo soy alguien del equipo Que no tiene auto revive, la verdad Derecha, derecha Vení, Johan Voy ¿Y si nos vamos en el globo? No, no, no Muy bandera Allá a estas alturas de la zona Estamos loteando Veo que hay gente por acá No te vayas por entrar allá, Johan Venite por acá, cerca Tenemos sensor ¿Alguien tiene sensor? ¿Y lo va a recoger? Yo tengo steam Voy a llevarme sensorio ¿El qué? El estimulante Oye, yo quiero estimulante Si tienen Si tienen Me pasan ya Ahí hay gente Mira, hay uno Ahí había uno Está yendo a la tienda A la tienda A la tienda A la tienda Confirmado Agárremelo 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 Están muriendo aquí con el sniper Agárremelo Agárremelo Muchachos No, todavía uno Juntos de reunión aquí ¿Quién quiere comprarse un ataque aéreo? 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 Yo tengo ataque aéreo Yo también Yo también Yo también También, denle toda la plata a Choco entonces Vamos a choque Subamos por acá Hay que seguir subiendo Hay que seguir subiendo Cuidado, cuidado, cuidado Aquí arriba Sí o sí hay gente Marco punto de reunión Esta es la dirección Muy de golpe Estamos yendo Tráter Cuidado Aquí no más 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 Curamos todos los ángulos Aquí iban a casa Mira, ahí hay gente El camino marcado El camino marcado El camino marcado El centro dice que no hay nadie Pero si iban a tener fantasmas ¿Es de aquí? Marco punto de reunión Verde Verde, 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 verde No, no lo veo Choco de acá Van a cruzar esos cojos Vamos a ver aquí Vamos a ganar Ya está cerrado Vamos a la nueva zona Suena gente por acá Acá están, mire Recién ahorita al lado Debe ir a la casa Ahí no más Ya yo Quédate quieto Johan No vayas Estos van a empujar Para este lado Vas a ver Nosotros vamos a ir cabalitos Si no subimos acá Marco punto de reunión Mira, sí, sí En verdad Ahí marcamos Voy a atacar al tirador ¿Dónde? A ver Allá, ya lo marqué Pero se movió Por allá hay gente Se movieron los pájaros Allá Mira, acá en el globo Hay gente A ver, despacio Tranquilo Tranquilícense Johan, deja de moverte A ver un rato Hay que subir acá, ¿no? Esa es el punto más alto Ese es el punto más alto En azul Pero está viniendo gente de atrás Víctor Mira Hay que ganarlas, yo digo Hay que avanzar Hay que avanzar Sabemos que hay gente al otro lado Así que van a venir para acá Más que seguro Pueden subir por acá Pueden subir Qué belleza Corramos atrás Corramos atrás Corramos atrás Atrás había gente Ay, pensé que acá había gente Hay gente, hay gente Ahí está No, 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 no No den la posición aquí nomás Ahí nomás, ahí nomás Ahí está, ahí está Ahí está uno El contacto parece ser Cuidado, deja de moverte Ahí nomás Acaban de revivir ahí Solo quedan 25 Por acá igual hay gente Destino marcado Ya, vamos juntos muchachos Juntos, juntos, juntos Yo me caí por acá Esta es la dirección Fújense cubrirse con las piedras No hay mucha cobertura aquí Hay gente aquí abajo Yo acá estoy cubierto A la derecha Full derecha, miren Full derecha Gente aquí arriba, gente aquí abajo Oh, tío Ahí nomás, ahí nomás muchachos Vamos, vamos espacito Vamos, puta, aquí relleno la muerte Sigue habiendo a la derecha Sigue habiendo a la derecha Acá, acá Vamos, vamos Vamos a luchar Creo que es el problema Abatido, abatido Es una escuadra Siempre acá, no Eliminado, eliminado De otro lado, de otro lado Por otro lado Por otro lado Por siempre estaré cerca para ayudar Por izquierda, vamos, por izquierda No te lo crey, vas, Álvaro Pulo izquierda Izquierda, full izquierda Izquierda, full izquierda No, 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 no tengo placa Toma, tomen Hay gente por ahí, creo Hay gente por ahí Hay gente por ahí Muerto Hay otro más ahí arriba Arriba, arriba, arriba Por donde están las clases Bajen, bajen, bajen Uh Siempre estaré cerca para salvarte Bajen, bajen, bajen Aquí, aquí Había gente donde marqué por aquí abajo Miren Punto de reunión aquí ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está Necesito sus putas placas Yo también, Victor No había placas, oye Puta Cero placas, oye Estamos en el abierto, no jodas No van a sacar las placas No lo gasten No lo gasten El ataque aéreo Vamos a... Yo tengo ataque, yo tengo ataque Vamos a comprar esta placas No lo gasten No, no, no Estamos dos contra seis, muchachos Estamos dos contra... Cuatro Dos, diré cuatro contra dos ¿Dónde están? El contacto parece cero steal Hay que esperar, esperen, esperen, esperen Disparan, disparan No, 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 no ¿De dónde? ¡Esperen! ¡Hay verdad! Están ahí, nos marqué ya Cuidado ¡Ajá, no hay nada! ¡Estoy viendo bien! ¡Tienen detenido! ¡Tienen detenido! ¡Tienen detenido! ¡Aquí están conmigo! ¡Están conmigo! ¡Avancen! ¡Yo los distraigo! Están por acá Están aquí, aquí están ¡Esta es la dirección! ¡Tienen que venir! ¡Esperen, esperen! ¡Estiradores, tío! ¡Aquí están conmigo! ¡Están conmigo! ¡Están conmigo uno! ¡Cuidado! ¡Está yendo conmigo! 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 ¡Muerto! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Está yendo a los tiernos! ¡Está yendo a los tiernos! ¡Está yendo a los tiernos! Álvaro, ¿está ahí? No, ya es posible que la pierdan, ¿eh? Dale, dale, Víctor ¡Dale, Víctor, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muerto! ¡Falta uno, falta uno, falta uno! ¡Está hacia arriba! ¡Faltan dos, faltan dos! ¡Cómprate placa! ¡Muerto, pierdo! ¡Hay otro, hay otro! ¡Cuidado! ¡Muerto! ¡Mierda! ¡Qué bro, mierda! ¡Ya que no pasaba! ¡Mierda, qué partidanga! ¡Mirio, Víctor, video, carajo! ¡Video! Sí, eso queda guardado ¡Buena! ¡Bien!